Genio Ahora acción está en New York Dan argentino Mates y vinos Vates y vinos Vates y vates Vates y vates Vates y vates Vates y vates Si golpeaste Vas a cobrar Y si ya cobraste Prepárate para más Así es la calle Vate a apurar Esto no es Lo que pensaba Soy un Animal de intuición No nací Y visarnos con la Represión Vos es futurista Muerden tus rodillas Para que Pujes ante el rey Aunque lo quieran Por más que Intenten conmigo No van a joder Si golpeaste Vas a cobrar Y si ya cobraste Prepárate para más Así es la calle Bájantela Esto no es Lo que pensaba ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Con Facundo pienso yo Lo que pensaba Ahí es ¡LO火! CXLWP ¡Qué gusto! ¡Suscríbete al canal!